La Asociación Deportiva San Carlos inició trabajo de pretemporada buscando lo que será el torneo de máxima categoría del balompié nacional. En el cuerpo técnico se cuenta con la incorporación de Sandro Alfaro como asistente de Heiner Segura. Cortando un granito de arena, tratando de ser el complemento para Heiner y para Oscar y para Jeffrey y tratar de poner toda la experiencia que hemos tenido en el fútbol y pues ojalá que este torneo, San Carlos, dé la pelea y que podamos dar el campanazo en este torneo. Varios objetivos y metas ya se proyectan en los Toros del Norte, enumerados principalmente por el cuerpo técnico actual. ¿Cuáles son los objetivos? Pues tratar de hacer un buen inicio de torneo, seguir con el ritmo de segunda división que teníamos ahí y cambiarles el chip a los jugadores para que vean que es una primera división, que es un poco más difícil, que el fútbol es un poco más técnico, pero que no dejen de luchar porque son jóvenes, que quieren lograr algo y que tienen objetivos también. El grupo tiene objetivos y pues ojalá, ¿por qué no tratar de clasificar en este torneo entre los cuatro? Junto a Sandro Alfaro continúa Óscar Alegre como asistentes de Heiner Segura.